Agradecer la visita que nos ha hecho llegar el presidente insular del Cabildo, Mariano Hernández Zapata, donde hemos podido comprobar los efectos devastadores del volcán. El volcán, es verdad, se ha apagado, pero sus efectos siguen, y el daño que se ha producido a la población está claro. Yo, como miembro también del Congreso de los Diputados, diputado por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, estoy en dos comisiones que son muy importantes para la isla de La Palma, como es la Comisión de Agricultura. Nos hemos comprometido a venir, todos los miembros de la Comisión de Agricultura, a venir a la isla de La Palma, a visitarla, a estar aquí también con los agricultores, porque es fundamental la recuperación de ese sector primario para esta isla, y también soy portavoz adjunto de la Comisión de Turismo. Por lo tanto, también, desde el punto de vista turístico, es fundamental esa recuperación y esos planes que se han aprobado y que realmente tienen que llegar a esta isla. Está claro que, bueno, lo que han dicho mis compañeros lo ratifico, estamos aquí para sumar, estamos aquí para intentar que lo prometido se pueda cumplir, y eso es lo que están esperando todos los habitantes de esta isla, que todas las promesas se puedan cumplir. Aquí no estamos para hacer política carroñera, de ir contra nadie, sino de ir a favor de todos los habitantes de esta isla. Y, bueno, hemos, finalmente, he tenido la oportunidad, en este caso, de defender la convalidación del Real Decreto Ley, en el que, pues, de mi intervención se venía que las cosas positivas de colaboración entre todas las administraciones, y ese es el camino que tenemos que seguir, de colaborar todas las administraciones, y el Partido Popular, el Grupo Popular del Congreso de los Diputados, hemos aprobado los dos reales decretos sin ponerle ningún tipo de objeción y, realmente, pues, hemos propuesto una serie de medidas que entendíamos que no estaban, pero, bueno, que seguiremos insistiendo, como puede ser, pues, la declaración de todas las obras que se hagan en la isla de La Palma de emergencia, ¿no? Yo creo que es fundamental para la agilización, es fundamental para intentar, pues, esa reconstrucción toda que todos pedimos. Y, también, ese registro único, que es verdad que ya hay una parte, pero que, en diferentes ayudas, pues, es fundamental que ese registro único también funcione con el tema de viviendas, como estaba diciendo Ana, para, pues, coordinar todas las subvenciones y todas las ayudas que puedan venir. Nada más a disposición de ustedes de lo que necesiten. Gracias.